A un mes de casi haber perdido la vida, Gustavo Rivera nos confiesa que fue exactamente lo que sucedió y nos dio hasta el último detalle. Quédate aquí hasta el final en Famous Close Up para que puedas enterarte de esta gran noticia que realmente nos sorprendió a muchos. Amigos, hace algunas semanas conocimos la lamentable noticia de que el hermano de Lupillo Rivera y Jenny Rivera había tenido un fatal accidente en el cual pues casi pierde la vida. De hecho, él fue trasladado inmediatamente al hospital más cercano y este hombre hasta había perdido la memoria. En el momento que esto se dio a conocer, no se dieron detalles de qué era realmente lo que había sucedido, únicamente se sabía que era un accidente automovilístico. Después de un mes, el mismo Gustavo Rivera es quien nos cuenta que todo esto fue ocasionado por un jovencito quien estaba haciendo carreras en una autopista. Le llegó por atrás, pues venía a 600-700 millas por hora y pues hizo que su carro volara y pues lo único que le salvó a él era que tenía el cinturón de seguridad puesto, si no, pues no le estuviera contando ahorita. Escuchen esto porque realmente es bastante sorprendente. Me arrastró 600-700 pies en la carretera y lo bueno es que traía mi cinturón bien puesto, pero de todos modos, ya cuando ves las chispas, la lumbre y ver que todo salía, sí me asusté bastante. La verdad, gracias a Dios estoy aquí para contarlo porque si no hubiera tenido mi cinturón puesto, no estuviera hablando ahorita. Amigos, lo más feo de todo este asunto es que el jovencito quien ocasionó pues todo este drama, lamentablemente pues no lo está pagando. De hecho, este jovencito contaba con un seguro y pues el seguro cubriría todos los daños y pues lamentablemente a él no lo privarán de su libertad, ni mucho menos pues ha emitido un comentario hacia Gustavo Rivera. Gustavo Rivera sí piensa demandar por lo ocurrido ya que él fue uno de los más afectados en todo este accidente. Aquí él nos cuenta pues qué fue lo que sucedió y qué fue lo que le dañó. No tengo huesos quebrados porque traía el cinturón, pero lo que sí tuve fue un lado izquierdo del cuerpo, especialmente en el lado del pulmón y de la espinal dorsal tengo moretones. Ando un poco de mal estado yendo a que me soben, pero francamente a mi hija le dijeron que esto va a ser un proceso totalmente largo para llegar a donde estaba antes. Una de las cosas que sufrió Gustavo Rivera fue básicamente que en el momento del choque pues él perdiera la memoria. Había una mujer quien lo intentó rescatar, pero en el momento que le estaba pidiendo como los números, el número de identificación a la persona a quien llamar, Gustavo no se acordaba de absolutamente nada. Él quedó completamente en shock y otra de las cosas que nos comentó fue que cuando él fue atendido pues no se acordaba ni del nombre de su esposa. Incluso cuando llegó a la casa no sabía ni el nombre del perrito. Si no hubiese sido por un frasquito de agua que él carga en el carro pues lamentablemente su familia ni se hubiera enterado. Todo fue gracias a esta señora quien vio todo lo que ocurrió y pues en el momento que vio a Gustavo ahí todavía con vida porque fue algo totalmente feo pues ella rompió el vidrio y lo auxilió. Para Gustavo pues aún le quedan algunas secuelas que debe vivir y de hecho los médicos dicen que podrían pasar hasta cinco años para que él se recupere completamente. Actualmente estará viendo a otros médicos y esto es lo que él nos dice al respecto. Tengo tres discos atrás en el cuello que son los que me están dando mucho dolor de cabeza. En unas semanas voy a ir a ver a un doctor y hace apenas una semana fue que me dejaron levantarme. Amigos qué opinan ustedes acerca de todo esto, realmente les parece bien que un hombre como el que ocasionó todo esto pues esté en una libertad absoluta y pues que no pague ninguna de las consecuencias de todo lo que hizo. Realmente Gustavo Rivera pasó el susto de su vida gracias a Dios y está completamente bien. Sin embargo nos deja un mensaje bastante grande que es siempre usar el cinturón de seguridad. Leo sus comentarios aquí abajo y nos vemos en la próxima de Famous Clothes.